Una entrada de calabacín súper fácil y sin cocinar, preparámoslo junto. Sacamos los extremos de los calabacines y lo cortamos en rebanadas finas. Puedes hacerlo con una mandolina o simplemente con un pelapapas. Es súper práctico. Partimos en dos el diente de ajo, eliminando el germen en su interior y picamos finamente. Lavamos unas hojas de menta fresca y la picamos. Cogemos un bol y le ponemos dentro. Aceite de oliva, vinagre de manzana o de vino, ajo y menta picados. Sal, pimienta negra, orégano y removemos. Ponemos un poco de nuestra mezcla en la base de una bandeja y ponemos el primer estrado de calabacín. Un poco más de nuestra mezcla y así seguimos hasta terminando todos los ingredientes. Tapamos con película transparente y enla de air frit durante tres horas. Los calabacín así preparados aguantan unos cuatro o cinco días en el refrigerador. Y son... ¡Mmm!